En un ampliado de la Federación de Campesinos, este sector dio un plazo de un mes para que se logre firmar el convenio entre el gobierno y la gobernación para la aplicación del sistema único de salud. De lo contrario, anuncian movilizaciones con bloqueos. También damos un plazo de un mes, el gobernador debe firmar este convenio único universal de salud a nivel nacional, no debe poner en riesgo al sector campesino, las familias de pocos recursos que no somos afiliados a una caja de salud, entonces damos un plazo de un mes para que el gobernador firme este convenio. Bueno, el ampliado ha determinado esto, si ellos lo hacen más antes, se reúnen firmes convenio, estaremos adelante con este ya la firma de convenio. El tema del SUSAT no perjudicaría, más bien iría a ampliar con este nuevo sistema único de salud, entonces nosotros como sector campesino estamos pidiendo que firme este convenio, para que sean las familias más beneficiadas o más a veces pocos recursos que no estén llegando a clínicas privadas.